... Esta última campaña de excavaciones en Atapuerca se despide por la Puerta Grande. En la galería de las estatuas se ha identificado un fósil humano neandertal, en concreto una falange de pie. Atapuerca ha sacado ya a la luz restos de todas las especies que han existido desde hace un millón y medio de años. ¿Cómo están? Buenas noches. Esta mañana se ha presentado la memoria estadística en seguridad vial de la capital. El primer semestre del año se cierra con 1.335 accidentes en la capital. Prácticamente estamos hablando del mismo número que en el mismo periodo del año pasado, pero aumentan en casi un 50% los accidentes que dejan heridos graves. Ha habido menos heridos leves, ha reducido heridos leves y ha aumentado un poquito los graves. ¿A qué se puede ver? Pues posiblemente a la velocidad con la que se han producido estos accidentes. El consejero de Sanidad ha presentado en Aranda el borrador del plan funcional del que será el nuevo hospital comarcal. Supondrá una inversión de 100 millones de euros y potenciará la resolución de los procesos sin ingreso. Hoy es el día de Santiago y visitamos el albergue municipal de peregrinos. Cerca de 22.000 han pasado ya por estas instalaciones en lo que llevamos de año. El 80% de ellos continúan siendo peregrinos extranjeros, llegados sobre todo desde Corea del Sur y México. Algún peregrino también está en el rojo contigo. En deportes, el mirandés confirmó ayer los fichajes de David Prieto y Antonio Romero, defensa y centrocampista respectivamente. En un día en el que pasó por la sala de prensa de Anduba Igor Martínez. Sin duda la presentación de uno de los hijos pródigos del mirandés. Igor confía en devolver al club rojillo a segunda división. Mañana, día de Santa Ana, tendremos tiempo veraniego porque amainará el viento del nordeste que hemos tenido hoy. Los cielos amanecerán con nubes bajas en el norte, pero luego se quedarán despejados. Las temperaturas subirán notablemente con máximas de hasta 30 grados el jueves. Llegaremos a los 33. La oferta presentada días atrás para reestructurar la deuda del consorcio de Villalonquejar no cuenta con el apoyo mayoritario. Todos los grupos de la oposición han votado en contra en la reunión celebrada esta mañana. El concejal de Hacienda ha pedido a sus compañeros de corporación que cambien de opinión a la hora de votar este asunto en el pleno que tendrá lugar el viernes. Ya que, de lo contrario, los 114 millones de deuda afectarían y mucho a la economía municipal. El PSOE, aun siendo partidario de reestructurar, no ve esta refinanciación tan ventajosa como la del desvío ferroviario. Y pasa la pelota al tejado del Partido Popular y de Ciudadanos. Ya que, en el momento, en documento firmado entre ambas partes para evitar la moción de censura, se comprometían a llegar a un acuerdo con esta deuda. Sobre este tema se ha pronunciado esta mañana el Grupo Municipal Socialista. Denuncia que el Ayuntamiento acumula una deuda de 236 millones de euros. Casi la mitad, 114, corresponden a la deuda del que ya figura como deuda municipal. Para la ESO habría que sumar 74 millones que debe a los bancos y los casi 48 del consorcio de desvío ferroviario. Lo lógico, según el concejal Antonio Fernández Santos, que pide la dimisión del alcalde, es que se reestructure esta deuda que ya supera a los ingresos. Eso sitúa al Ayuntamiento de Burgos en un índice de endeudamiento del 121,70% respecto de los ingresos corrientes. Es decir, unas cifras fuera, digamos, de las que la legislación permite para no tener, digamos, que solicitar permisos. Gemma Conde ha hablado de su relevo en la portavocía del equipo de gobierno. Dice que es un cargo por el que su sucesora, Carolina Blasco, siempre ha mostrado interés. Conde ha puesto a disposición del alcalde su dedicación parcial y ha agradecido las muestras de apoyo recibidas estos días, tras conocerse la decisión de Javier Lacalle. Carolina Blasco ya al inicio de este mandato mostró su interés o su intención por ostentar la portavocía municipal. Ayer también puse a disposición del alcalde la dedicación exclusiva parcial al 75% que ostento hasta este momento para estar en las mismas condiciones que el resto de mis compañeros. Y a todos los grupos políticos, menos uno, que ya imaginan ustedes quiénes son. Y también a todos mis compañeros del grupo municipal por esos mensajes y por esas llamadas de apoyo y de cariño, menos uno que también ustedes supongo que saben quiénes. Declaraciones que hacía la todavía vicealcaldesa en la presentación de la memoria estadística en seguridad vial en la capital. Durante el primer semestre del año, los accidentes que han dejado heridos graves se han incrementado casi un 50% respecto al mismo periodo del año anterior. También aumentan en un 16% los siniestros en los que se han visto implicadas las bicicletas. El primer semestre del año se cierra con 1.335 accidentes en la capital, cuatro más que el año pasado en estas mismas fechas y han dejado un fallecido. Durante los seis primeros meses de este 2017 han descendido en un 15% los accidentes con heridos leves, pero han aumentado los graves en casi un 50%, pasando de 14 a 21. ¿A qué se puede ver? Pues posiblemente a la velocidad con la que se han producido estos accidentes, a la trayectoria de los vehículos, a una serie de circunstancias que nosotros analizamos y que si hay alguna cuestión que vemos que se puede mejorar por otras unidades, como puede ser la de tráfico, en cuestión de semaforía o marcas viales, o en infraestructura de la vía, pues lo pasamos a los técnicos correspondientes. Los atropellos con heridos graves pasan de 5 a 14 y 12 de ellos se han producido en pasos de peatones. Los accidentes en los que han estado implicadas las bicicletas también han aumentado de 55 a 64, con 36 heridos leves y cuatro graves. Precisamente en septiembre se tramitará una ordenanza de movilidad con un capítulo exclusivo dedicado a la bicicleta. Ordenanza en la que llevamos muchos meses trabajando, más de 30 reuniones, y que incorporará otras ordenanzas que tenían, digamos, vida propia hasta el día de hoy. Durante los seis primeros meses del año también han incrementado los controles de alcohol y de drogas, incrementándose el número de positivos, especialmente en drogas. Los delitos contra la seguridad vial registran un descenso generalizado, salvo en los relativos al permiso de conducir. Y hoy es el día perfecto, el día de Santiago, para acercarnos al albergue municipal de peregrinos. Y es que cerca de 22.000 han pasado ya por estas instalaciones en lo que llevamos de año. El 80% continúa siendo peregrinos extranjeros. Entre ellos destacan los llegados desde Corea del Sur o México, que ha incrementado algo su número. La festividad de Santiago marca un punto para realizar balance. Este año la cifra de romeros es un tanto menor a la de otros años. 22.000 peregrinos han pasado ya por el albergue municipal. El 80% de ellos son extranjeros. Países europeos, tenemos Italia, Alemania y Francia. Y luego también Estados Unidos, Coreanos del Sur. Y luego también de Sudamérica, Brasil, un poco México. Se ha incrementado últimamente un poquito. Una cifra que aumentará durante los próximos meses, ya que el verano es la época elegida por los españoles. La mayoría de los que llegan al albergue proceden de Cataluña y Valencia. El camino de Santiago es de sobra conocido, parece. Para los españoles hay multiplicidad de caminos y muchos se dispersan a hacer otros caminos a Santiago. Y bueno, pues el camino francés, que es el camino con mayúsculas, pues es el más recorrido por los peregrinos del extranjero. Porque es el que tiene el título de Patrimonio Mundial de la Humanidad desde el año 1993. Un albergue que continúa siendo uno de los mejor valorados por los propios peregrinos y que este año sigue realizando mejoras. Seguimos con la mejora de los baños, seguimos acabando también con la instalación de las luces LED. Estamos también haciendo varias reformas necesarias en cubiertas. Y bueno, pues luego también mejoras en las sábanas, en las colchas, en las fundas, mejor dicho. Y luego también, pues implementando todo lo que sea con los recorridos teatralizados, la mejora en la atención al peregrino. En un año en el que la asociación cumple 30 años de vida, cuenta con 600 socios que han organizado una serie de actividades para celebrar a su patrón y también su aniversario. Seguramente viendo esto no te imaginas lo que podemos hacer. Porque la cocina de tus sueños solo la conoces tú. Y el baño ideal está en tu cabeza. Nadie hace las reformas como tú quieres, pero eso es porque aún no nos conoces. Justificada la noticia de portada, lo que les voy a contar, los investigadores de Atapuerca han hallado un fósil de una falange de un hombre neandertal en la Galería de las Estatuas. Un hallazgo que revela que esa especie habitó en la sierra y que completa la evolución humana en Atapuerca. Este importantísimo resto fósil se ha localizado en el último día de la campaña durante el lavado de los sedimentos de la excavación. Este es el resto de una falange del dedo de un pie que perteneció a un neandertal, un fósil de entre 50.000 y 100.000 años. El primer resto humano de esta especie descubierto en Atapuerca, concretamente en la Galería de las Estatuas. En ese lugar vivieron los neandertales durante miles de años seguramente y de alguna manera uno de ellos perdió este hueso. No es porque lo perdieran vida, lo que queremos decir es que el esqueleto debe de estar en algún sitio, en la cueva. Por eso con este hallazgo se abre una gran puerta para poder llegar a descubrir otros restos humanos de la misma especie. Si llegó hasta el yacimiento del dedo del pie, pues el resto no estaría muy lejos. Así que también nos da esperanzas de encontrar restos más grandes en el futuro de neandertales. Desde hace 10 años en este yacimiento de Atapuerca se han recuperado restos de fauna y herramientas típicas de los neandertales. Junto con los humanos en este yacimiento, con los neandertales, se encuentran hienas, por ejemplo. Es decir, que también los carnívoros merodeaban la sierra de Atapuerca en ese tiempo y entre ellos se encontraban las hienas, que son grandes competidores de los seres humanos. Y esto nos permite hacernos una idea un poco de en qué mundo vivían estos neandertales. Un hallazgo que ha sido el broche de oro a una campaña de excavación recién finalizada. Pues yo creo que nos ponen el mapa, el mapa de los yacimientos con fósiles neandertales. Con este resto se confirma que todos los yacimientos de la sierra han albergado fósiles humanos. Los niveles superiores de la cueva fantasma pueden ser también parte del mismo hábitat neandertal que la galería de las estatuas. Pues vamos ahora a la ribera del Duero. Hablamos del nuevo hospital de Aranda, que supondrá una inversión de 100 millones de euros y que potenciará la resolución de los procesos sin ingreso. Así lo recoge el borrador del plan funcional que hoy ha presentado el consejero de Sanidad a las asociaciones vecinales. Este es el primer paso para construir un nuevo hospital que triplicará la superficie del actual Santo Reyes. 39.000 metros cuadrados que permitirán ampliar de 110 a 134 camas, de 3 a 5 quirófanos. Se duplicará el número de boxes en urgencias y también se va a potenciar el espacio destinado a hospital de día y para consultas externas. Se va a crear un servicio de hospitalización a domicilio, va a potenciar la cirugía mayor ambulatoria que no precisa ingreso, va a potenciar la hospitalización de día y va a potenciar también las consultas diagnósticas y de tratamiento más resolutivas. Además se incorporarán nuevos servicios como una unidad de diálisis. También se atenderán algunas de las demandas que hoy han planteado al consejero las asociaciones vecinales con respecto al incremento del número de especialidades. Los representantes de las asociaciones hablaban de alergología, hablaban de neumología y de algunas de reumatología. Vamos a estudiarlo porque algunos de estos planteamientos pueden ser lógicos. Este plan funcional dará paso a la licitación de la redacción del proyecto. Se estima que la inversión rondará los 100 millones de euros, de los que 80 serán para la obra civil y otros 20 millones para equipamiento. El nuevo hospital de Aranda atenderá a una población de 65.000 habitantes en 114 municipios de las provincias de Burgos, Segovia y Soria. El secretario general de los socialistas en Castilla y León, Luis Tudanca, ha visitado esta mañana la localidad burgalesa de Melgar de Fernamental. Ivanka ha aprovechado para recordar las alegaciones que ayer se presentaban desde la Junta en relación al cese de la actividad en la central nuclear de Santa María de Garoña. El secretario general de los socialistas le pide a la Junta que retomen el plan de reindustrialización de las merindades porque el cierre de Garoña es ya una realidad sin vuelta atrás. Ellos sabían que las grandes eléctricas no querían abrir Garoña, que todo era una excusa y un chantaje para que el resto del parque nuclear se ampliara hasta los 60 años. Pero es que antes de las penúltimas elecciones dijeron que habría central y habría plan. Y hoy ni hay central, ni hay plan, ni hay un futuro fruto de su responsabilidad y de sus mentiras. Eso es lo que ha hecho la Junta de Castileón y el Partido Popular, mentir, mentir una y otra vez con Garoña. Una visita que Luis Tudanca realizaba a la localidad en este día festivo para acompañar a sus vecinos. La tradición manda que en Belgar de Fernamental, las fiestas patronales en honor a la Virgen de Agosto, se inician siempre el día de Santiago, hoy 25 de julio. Una jornada en la que después de la misa mayor, la proclamación de las reinas y el pregón, tiene lugar el Consejo Abierto. Una costumbre ancestral en la que los vecinos exponen a la corporación sus peticiones y problemas. Y Prado Luengo celebra este fin de semana la novena edición de la Feria Indiana. Música de calle, un mercado y la banda municipal de música, entre otros, reconocerán la labor de los habitantes del pueblo que tuvieron que dejar atrás sus raíces para comenzar una nueva vida fuera de nuestras fronteras. Para ir abriendo boca, la Universidad de Burgos imparte desde mañana el curso Recuperando el pasado industrial y etnográfico de la Castilla Rural. El día grande será el sábado, comenzando con una ruta indiana teatralizada por las calles del pueblo. A cargo del grupo de teatro APTCE, es el grupo de teatro de Prado Luengo, en el se recorrerán los edificios más emblemáticos de indianos de Prado Luengo y la escena, el día que representan es el día en que se inauguraron las escuelas de Prado Luengo. Y de industria hablamos ahora, porque buenos datos, para la multinacional Gestam, que tiene presencia en Burgos a través de su filial ETSA. La compañía especializada en componentes metálicos y alta ingeniería para la industria del automóvil facturó durante el primer semestre del año 4.131 millones de euros. Esas cifras suponen un 10% más que las del mismo periodo del año pasado. La compañía registró un beneficio neto de 452 millones. Gestam está presente en 21 países con un centenar de plantas. Y como cada martes, seguimos celebrando los ocho años con ustedes de la Ocho Burgos. Y lo hacemos mirando al pasado desde el punto de vista informativo. En los últimos años, las nuevas tendencias gastronómicas también han llegado aquí a la provincia de Burgos. De hecho, recuerden, en 2013 Burgos fue capital española de la gastronomía. Y entre las muchas actividades que se llevaron a cabo, destaca el récord de la morcilla más larga del mundo. Lo conseguimos. El 30 de septiembre de 2013, el nombre de Burgos entró en el libro Guinness de los récord. Más de 400 voluntarios burgaleses se volcaron en la elaboración de la morcilla más larga del mundo. 175 metros de morcilla con fines solidarios para despedir el año en que Burgos fue la capital española de la gastronomía. Desde las 7 y media de la mañana, cerca de 500 voluntarios han participado en la realización de la morcilla más larga del mundo. 130 kilos de cebolla, 50 de arroz, 50 de manteca, 40 de sangre, 7 de especias, 3 de sal y mucho, mucho cuidado. Que sí, que parece fácil, pero ponernos de acuerdo casi 400 personas y más, pues es muy difícil. Minutos antes de las 11, el primer récord estaba conseguido, 187 metros de morcilla embutida. Después ha introducido en la olla de 3 metros y una hora y media más tarde, de nuevo a estirar. Reto conseguido también con 175 metros. Los mayores riesgos es evidentemente que se nos rompiese la morcilla y eso es lo que hemos evitado. Hemos evitado los riesgos y hemos evitado con seguridad. Hicimos un ensayo previo, lo hubiésemos hecho sin red, es decir, sin ensayo, pero el ensayo nos ha dado la seguridad de que íbamos a conseguirlo. Turno ahora de degustar la morcilla y bebida a un euro con recaudación para Cruz Roja y Aspanias. Hablamos de fichajes y presentaciones. El Burgos ha presentado hoy a Miquel Saízar, que ayer ya entrenó con sus compañeros. Un fichaje de quilates para la portería del plantío. En breve habrá más incorporaciones. También continúa completando su puzle el mirandés, que ayer confirmó los fichajes de David Prieto y Antonio Romero, defensa y centrocampista respectivamente. En un día, en el que pasó por la sala de prensa de Anduba, Igor Martínez. Sin duda, la presentación de uno de los hijos pródigos del mirandés. Igor confía en devolver al Club Rojillo a segunda división. Y en tercera división, tras el plantón de De los Mozos Albu Polsa, el club burgalés ha movido a ficha rápido y ha contratado a Manu Cabezas. El valenciano regresa al club tras una temporada en la estructura de Cantera del Burgos. Quien sí ha empezado a entrenar ha sido el Burgos Promesas. El equipo naranja inició ayer la pretemporada en Castañares. La principal novedad, la presencia de Jairo de la Riva en el banquillo. Así comenzaba el tiempo de preparación para la temporada 2017-2018 para el Burgos Promesas, que volverá a militar en el grupo octavo de tercera división. Lo hacía con charla del presidente Pepe Manzanero y con caras nuevas, entre ellas la del entrenador Jairo de la Riva, quien reconocía que tenía de nuevo ganas, muchas ganas, de volver a vestirse de corto. Al final, el año pasado, de hecho, los dos equipos aquí de Burgos sufrieron para no descender. Entonces, este año yo creo que lo primero es eso, intentar no descender. Pero bueno, pues al final, como cuando hemos estado, cuando está en el Burgos Polsa o lo que sea, el intentar hacer lo mejor posible y dentro de un grupo y un equipo que puedas conformar, pues a ver si lo podemos hacer bien. En una temporada que se presume apasionante y competida, porque el grupo octavo de tercera división cuenta este año con muchos gallos y además muchos equipos de la tierra. Partidos un poquito con gente muy conocida y a la vez yo creo que bastante duro, porque ya Salamanca tiene dos equipos muy fuertes, está la Astorga, está, pues lo que dice, la Arandina, Zamora, Ávila, bueno, al final es bonito, pero sabes que también te va a tocar sufrir muchos días. Sobre el césped de las instalaciones de Castañares, ayer 17 jugadores por delante, cinco semanas de preparación y cinco amistosos, entre ellos marcado en rojo en el calendario, el próximo 12 de agosto, jornada o día, en el que se medirán con el Burgos Club de Fútbol. Pues dejamos el fútbol para hablar de uno de los deportes en mayor crecimiento en la capital, el rugby. El hubo aparejadores continúa perfilando y rematando el proyecto para la próxima campaña. Acaba de cerrar su cuarta incorporación, se trata de un regreso, el de Dani Camarero. El centro andaluz jugó en Burgos hace dos campañas. El pasado año militó en el equipo de su ciudad natal, Marbella. Al fichaje del tres cuartos marbellí hay que añadir las incorporaciones de Calle, Clayhans y Pisapia. Vamos ahora con el SWIMAC, como ya les hemos ido contando días atrás, están disputando en la localidad alemana de Leipzig los campeonatos del mundo absolutos. Allí se encuentra el burgalés Álvaro Ibáñez. En la prueba individual de espada, Ibáñez se coló en el tablón de los 64 mejores. En las eliminatorias finales, una derrota ajustada por dos tocados, 15 a 13, le relegó al puesto número 40. Hoy afrontado junto al resto de componentes de la selección, la prueba por equipos. Y concluimos los deportes con una de las más prometedoras ciclistas del país, la arandina Sara Martín, que consiguió el pasado fin de semana dos nuevos logros. Se impuso en la categoría junior de Vuelta a Valencia y al día siguiente se alzó con el campeonato del País Vasco de Contrarreloj, que se disputó en Tierras Navarras. Ahora, Sara concentrará sus fuerzas en los campeonatos de Europa para los que ha sido convocada con la selección española. Se disputarán en Dinamarca del 2 al 6 de agosto. Competirá en las pruebas de Contrarreloj y línea. Vamos ya con la previsión del tiempo. Mañana, día de Santa Ana, tendremos tiempo veraniego, porque amainará el viento del nordeste que nos ha acompañado hoy. El mejor momento no es mañana ni pasado. Es ahora. Subaru Forester. Para fanáticos de la vida. Pruébalo en Sportmóvil Julián. Carretera Madrid, kilómetro 234. Edificio Grupo Julián. En la imagen del Meteosaz en el Canal Visible, hoy vemos que prácticamente toda la península estaba con sol y cielos despejados, excepto el Cantábrico más oriental y gran parte de nuestra provincia, algo que ocurre frecuentemente en verano cuando soplan vientos del norte-nordeste. Pero en la situación prevista para mañana, vemos que ya no va a entrar tanto viento de componente norte, con lo cual mañana ya las nubes bajas irán disipando, los cielos quedarán despejados y en nuestra provincia, sin el viento, subirán las temperaturas de forma notable. Concretando para mañana en nuestra provincia, miércoles 26 de julio, día de Santa Ana, amaneceremos en el norte con nubes bajas. También en el nordeste, nubes bajas a primeras horas de la mañana, pero que luego en toda esta zona se irán disipando, quedando por la tarde los cielos poco nubosos o despejados. Al amainar el viento del norte-nordeste, suben las temperaturas. Ya en el Valle del Ebro las máximas se acercarán a los 30 grados. Por la zona este habrá también algunas nubes a primeras horas de la mañana, pero luego se quedará despejado, subiendo las temperaturas con máximas rondando ya los 27-28 grados. En la zona centro y por el oeste también habrá algunas nubes, sobre todo en el noroeste, pero luego ya a partir de media mañana y por la tarde estará con sol y despejado. Suben mañana las temperaturas máximas de 29 a 30 grados con viento flojito. Ya por la tarde no hará falta la chaqueta. Y en el sur los cielos estarán poco nubosos o despejados, quizás en el sureste con algunas nubes de desarrollo por la tarde sin mucha importancia y con temperaturas calurosas, máximas de 30 a 31 grados en la ribera del Duero. En la zona de las sierras suben las temperaturas, será una jornada calurosa, con nubes de evolución o de desarrollo por la tarde. Mañana en Burgos, por lo tanto, ya jornada veraniega, sin el viento del nordeste, con alguna nube por la mañana, por la tarde sol y temperaturas que se acercarán a los 30 grados. Y en los próximos días dominará el sol, ya no habrá ni nubes por la mañana y el amanecer no será tan fresco. El jueves incluso será una jornada calurosa. El viernes también sol y calor. Y el sábado, algo de viento, pero aún así con calor a mediodía. Les hablamos ahora de una exposición itinerante que revela a toda la provincia los encantos del mosaico de Baco. La muestra incluye talleres para los más pequeños y un vídeo donde se pueden apreciar los más mínimos detalles de la obra. La siguiente parada será el próximo viernes en la Biblioteca de la Plaza de San Juan. La Villa Romana de Santa Cruz apareció de manera accidental hace más de 40 años. Hasta el momento, varias campañas arqueológicas han descubierto 10 estancias, tres de ellas muy especiales. Se han encontrado tres mosaicos de un tamaño realmente considerable y de una calidad excepcional. Yo he llegado a oír que de lo mejor que hay en Europa. Para dar a conocer el potencial de la villa, se ha creado una exposición que lleva girando por la provincia desde comienzos del verano. Uno de sus platos fuertes es un vídeo grabado con un dron que muestra los más mínimos detalles de las obras. La gracia del vídeo es que recorre toda la superficie de los mosaicos y vemos con mucha nitidez cómo están las teselas, cómo son los detalles de los ojos, las boquitas de los animales. La exposición incluye paneles informativos que cuentan de una manera divertida la historia del dios del vino. Se habla un poquito de los personajes, qué relación tenían con Baco, cómo nació Baco, quién era el padre, quién era la madre, porque realmente si son historias contadas con gracia, son muy sustanciosas. Y para los más pequeños, tres talleres donde podrán sentirse como auténticos arqueólogos o restauradores. El taller está pensado para que los animales se acerquen al mundo de la arqueología, al mundo de los mosaicos, pero disfrutando. Las últimas paradas de esta muestra itinerante son el próximo viernes en la Plaza de San Juan y el 18 de agosto en Covarrubias. Después volverá a su lugar de origen, la Villa Romana de Santa Cruz. Y así nos marchamos. Gracias como siempre por informarse con nosotros, con la 8. Disfruten de lo que queda de día y si quieren, mañana más. Adiós.